Estamos ya en el Ecuador de esta ofrenda folclórica, la Virgen del Pino, de este encuentro folclórico y yo quería comprometer a unos cuantos compañeros por ahí debe estar, sentado, seguramente uno de los niños verseadores no, seguramente no, el niño verseador que más tiempo ha estado trabajando con nosotros en los talleres el amigo Juan José Rivero de la Villa de Ingenio que lo vi sentado por ahí y cuando lo vi sentado digo, voy a comprometerlo Juanito acércate por aquí por favor él no sabía cuando vino Patero Oroi que le iba a tocar subir al escenario yo me imagino que él como ya está cogiendo las maldades de los verseadores ahora está dándole vueltas al coco y dice, por si me llaman, algo voy a tener yo aquí en la cabeza por decir porque claro, esto es así, a mí me pasa igual entonces yo, cuando se acerque por aquí le voy a poner el compromiso de que nos diga algo sobre lo que está pasando aquí hoy en esta plaza de Sintes, en esta fiesta del Pino y a ver si con eso también lo metemos como digo en el compromiso él no viene a esta vida de típico pero es que no pensaba que fuera a subir al escenario así que me lo disculpan, ¿vale? fuerte aplauso para Juan José Rivero hoy he venido a Teror, haciendo un largo camino y aquí en su fiesta del Pino, hoy recito con amor unidos por el folclor, esta noche las plegarias sonarán de formas varias saldrán desde el corazón para que su bendición llegue a todas las canarias la tradición se nos presta en las voces de los niños que lanzan aquí sus guiños y que hacen grande la fiesta porque aquí se manifiesta la esencia y ese frescor que todos con el folclor unidos lo lograremos y de ese modo tendremos un mundo mucho mejor maravilloso y mira ya que te puse en el aprieto de venir una de las cosas que nos emocionan a todos los que vivimos un encuentro como este es ver unidas a las islas, ¿no? a las ocho islas se da la circunstancia que son ocho islas y 88 municipios, ¿verdad? yo hice unos versos con esos 88 municipios que yo no me sé pero Juan sí y es una manera de que hoy estemos en todos esos municipios de Canarias sin salir de terror así que Juan, ese es el compromiso que tiene usted como me han pedido varios y de diferentes modos que en décima nombre todos los municipios canarios 88 escenarios tendrá que tener mi aporte Betancuria, Tazacorte, La Guancha, Tequiseguía la lotaba agrafía y guanavista del norte sé que no se me perdona que falten faz ni o terror Breñabaja, Vilaflor, Tía, San Miguel de Abona Tegueste, Alda, Ararona Tejedo, que yo me deje Huímara, Huíme, Sadeje Las Palmas de Gran Canaria Tijarafe, Candelaria Santa Urusula, Otuneje querrán que nombre la villa de Valverde, Garachico Barlovento, Moyarico Punta Gorda y Granadilla pues de la entallada, Orchilla toda lista será Habana sin firga, sin puntayana sin la laguna, el pinar sin la oliva ni zambar Ptolomé de Tirajana que encuentren este repaso puerto de la cruz su hueco y que no falten Valle Seco ni Tacoronte ni Mazo ni San Mateo ni El Paso y que me han de poner falta si Basequillo me falla o si es San Bartolomé o la aldea o el cos de los vinos o Breña Alta no perdonarán que yo termine este itinerario sin el puerto del Rosario sin nombrar a la Jero gritarán se equivocó si no encuentro sitio para el Rosario no nombrará por cosas de la memoria Arucas o la victoria vaya hermoso antenar no estará bien el trabajo sin Yaisa ni Fuen Caliente o si se queda pendiente por algún casual tinajo si buscan de arriba abajo y no encuentran el Sausal será un fallo puntual que algún espacio no alcanza en mis versos la matanza antes del punto y final si los llanos de Aridane o sin nombrar a Santiago del Teide este esfuerzo que hago no creo que mérito gane mejor será que me afane en no dejar ni uno fuera porque podrá entender cualquiera que estará triste en mi alma sin Santa Cruz de la Palma Santa Brisa de la Frontera Arafo Hotel de San Juan de la Rambla Angulo Antigua Los Realejos Hermigua Ingenio el Tanque Mogán Los Cilos San Sebastián San Andrés Izauses Guía De Isora Gaeta Aría Varellán Rey Arrecife Santa Cruz de Tenerife Pajara y Santa Lucía ¡Fuerte aplauso para Juan José Rivero!